... Entonces estas características, veámoslas en imágenes. Ya conocen estas imágenes ustedes. Escultura de qué... ¿Cómo la caracterizaríamos? ¿A qué época corresponde? Esta imagen de la izquierda. Ahora, neoclasicismo, muy bien, la Grecia clásica, ¿no? Frente a esta otra, perdón, acá las dos son neoclásicas, frente a estas otras dos que vamos a encontrar la influencia del romanticismo. ¿Se ve bien claramente la diferencia? Porque me preguntan mucho. Neoclasicismo, superficies pulidas, estilo lineal, vemos bien la línea de contorno, casi inexpresiva esta belleza idealizada, frialdad, todo lo que es muy perfecto es frío, tal vez, dicen. ¿No? Las formas perfectas son frías. Y no hago más comentarios porque ha llegado una nota que dicen que hay que ser muy correcto en lo que uno diga, políticamente correcto, no me hace ningún chiste de ningún tipo para no ofender a nadie. Pero hemos dicho en otro momento que aquel joven perfecto del gimnasio, ¿no? Que se mira todo el día en el espejo, su cuerpo es perfecto, pero a lo mejor no nos mueve mucho, porque la perfección también nos habla de frialdad. Eso es propio del neoclasicismo. Y la escultura romántica que es todo lo contrario, es, nos vamos para el otro lado ya, es lo orgiástico, el erotismo en su máxima expresión, a lo mejor no es la perfección, pero sí vemos, no perfección, pero sí vemos expresión. Desde el punto de vista del desenfreno del placer, y digamos lo contrario al placer, la contracara del goce. No pienses que todo es fiesta, ¿eh? Porque también está el dolor, ¿no? No digo que el dolor es consecuencia de la fiesta, pero algunos dicen que sí. Pero viene el dolor. Entonces esto es propio del romanticismo, lo dionisíaco y lo dramático. Bueno, estas dos tendencias van a estar representadas en la escultura del siglo XIX, fundamentalmente en el monumento público. Que acá les puse dos ejemplos célebres, ¿no? Sí, neoclasicismo. Dijimos que el erotismo no mueve demasiado porque son formas perfectas. Por supuesto cada uno tiene su propia libido, ¿no? Lo que gusta a uno no gusta al otro, no me hagan hablar más porque está siendo filmado. Pero en general se dice que la escultura neoclásica es fría. Yo te estoy diciendo lo que se suele decir. Claro. Por ejemplo, en la escultura romántica vemos movimiento, vemos expresión. En la escultura neoclásica vemos formas que tienen a lo estático. Eso es el barroco, claro. El barroco influye mucho en la escultura. Hagamos la secuencia. Grecia clásica, renacimiento, neoclasicismo. Esa es la secuencia. Y la otra secuencia de afinidades es, gracias por la intervención, Grecia helenística, barroco, romanticismo. Por eso se nos confunden esos periodos. Que es normal que se nos confundan porque tienen muchos aspectos en común. Bueno, pero decimos que estas dos tendencias se expresan en el monumento público, que es lo que les quería decir. Les pongo el regalo que le hace Francia a Estados Unidos porque tiene elementos entre clásicos y helenísticos, entre neoclásicos y románticos. Una divinidad romana que es la diosa Libertas, coronada con estas, como si fuera sol, con los resplandores del sol. Y por otro lado tenemos nuestro monumento, gran monumento, el monumento que la colectividad española le regala a la Argentina, que también tiene entre elementos clásicos y románticos. Tal vez más de romántico. ¿No es cierto? Pero en síntesis, la escultura en el siglo XIX va entre neoclásica y romántica y se expresa más que nada en el monumento público. Y también en el monumento funerario. ¿Por qué no decirlo? Ustedes van a ver grandes cementerios en Europa decorados con este tipo de imagen. Vayan al de Génova, el principal que hay que ir, obligatorio, Génova. Vayan al cementerio de verano en Roma. Todos inventos del siglo XIX, pero que van a encontrar esta estética entre neoclásica y romántica. Y vayamos al nuestro, que es uno de los más importantes del mundo, que es el cementerio de la Recoleta. Esta de Chacarita también es importante. Bueno, y que se expresa en el monumento público. Fíjense un caso. Este monumento que está en Roma, propio de fin del siglo XIX. ¿A qué edificio les recuerda? Ahí, más o menos, a ver si la aciertan. ¿A qué edificio de Buenos Aires les recuerda este monumento? Al Congreso de la Nación. Muy bien. El que respondió va bien encaminado, porque el Congreso es un edificio, pero tiene esa estética monumental que mezcla estilos clásicos. Pero los mezcla tan exageradamente, que no es una estética neoclásica como la que estudiamos en la clase pasada. Es una estética ecléctica, recargada, romántica. Fíjense que aparentemente es contradictorio. Elementos clásicos, pero que no son neoclásicos. Más bien son románticos, porque tenemos una recarga de elementos. Se le ha criticado mucho este monumento en Italia, como la gran máquina de escribir. Nosotros tenemos el Congreso de la Nación, que no es casual que haya resultado similar, porque es la misma estética. Arquitectos italianos que venían de Italia en el pleno resurgimiento, vieron que Italia se acababa de unificar como nación. Había que construir muchos monumentos, mucho edificio público. El Palacio de Justicia de Roma, que tiene una estética equivalente a nuestros edificios diseñados por italianos. Casa Rosada, la reformulación de la Casa Rosada, Palacio de Congreso. Bueno, entonces, escultura, esta característica de la escultura que se expresa entre neoclásica y romántica, y se expresa en el espacio público. Otro ejemplo es la Fuente de las Nereidas de Lola Mora. Se dice que Lola Mora es una revolucionaria, pero no es nada revolucionaria desde el punto de vista estético. Es revolucionaria en cuanto a que fue la primera mujer escultora. En eso sí es revolucionaria, porque la escultura siempre fue una tarea que se decía que requería fuerza, como masculina. Hay que tener cuidado con todo lo que uno diga ahora porque aparece en todo. Pero estoy diciendo algo correcto, que Lola Mora es revolucionaria porque fue la primera escultora mujer. Pero no desde el punto de vista estético, no se me ofenda a nadie. Digo, estético está entre el romanticismo y el neoclasicismo. En la siguiente característica vamos a ver quiénes fueron revolucionarios en la escultura del siglo XIX, pero acá nos detenemos en esta caracterización de la escultura del siglo XIX entre neoclásica y romántica, o sea, académica, y que se expresa en el espacio público. Gracias por ver el video.